¿Qué onda, banda? Hoy es el primer video y estoy súper contento. Es bien importante que sepas que no por ser el primero es el más importante ni el menos importante. Y es importante que lo sepas, que es importante como 180 veces. Número uno, cuida de ti mismo. Es bien importante que cuando uno se siente mal, o sea, cuando uno está como un poquito enfermo o así, reciba atención. Reciba atención adecuada. Así que insiste en que una persona cuando está enfermita o se siente un poquito mal, vaya el retorno, o sea, que se haga ver, ¿no? Es bien importante también mantener tu cuerpo limpio. Yo he escuchado personas que dicen que está bien bañarse así dos veces a la semana porque si no el pelo se no sé qué, no sé qué. Y güey, no, o sea, en la calle cuando uno sale a caminar o cuando uno está en casa todo el día, uno suda porque sudas. No es que yo estoy traumado con los gérmenes y que, ¿viste que hay personas que, no sé, como que saludan a una persona y se tienen que lavar las manos y así? No sé si tiene que ser tanto así, pero sí mantener tu cuerpito limpio, ¿no? O sea, si lo piensas bien, este es el transporte que utilizamos para comunicarnos y bañarse una vez al día está increíble. Yo me baño mínimo una vez al día. Aparte es súper rico como sentirse limpio y poder saludar a alguien. Por ejemplo, yo viajo a él y le doy un abrazo gigante y le digo, buen día, hermano, y yo sé que huelo bien, ¿no? Y él también tiene una linda imagen de mí porque yo huelo bien. Claro. O, por ejemplo, no sé, los dientes. Los dientes hay que lavarselos después de cada comida. Güey, te tardas un minuto. Es un minuto nomás. Ayudas a que los demás no perciban un mal aliento de tu parte y también los prevines de enfermedades orales. Y este tema también quiero hablar con ustedes porque me parece bien importante. Y como ya dije importante 30 veces al principio, esto también es muy importante. Aliméntate adecuadamente. Las personas que no se alimentan adecuadamente no son de gran ayuda ni para ti ni para ellas mismas. Tienden a tener como un nivel de energía súper bajo y después se enojan así de la nada porque es normal, el cuerpo necesita energía. No se necesita una dieta completamente extraña para alimentarse bien. Pero sí es necesario que uno coma alimentos nutritivos con regularidad. ¿No es verdad, Javier? Totalmente. Es bien importante comer bien y aparte no es nada difícil. Es más, yo creo que incluso es hasta más barato, o sea, más económico y más fácil. Y aparte te sientes bien. O sea, uno va, sale y no sé, se compra unas papas. No sé, en vez de eso te compras una manzana y es lo mismo, más barato y aparte, ¡pum! Te sientes bien, breu. También es bien importante dormir bien. Yo he escuchado a personas que me dicen que duermen así una hora al día porque tenían que estudiar o porque estaban a full. No está bien, güey. No, 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 el camino no es por ahí. Yo duermo mínimo siete horas. Mínimo. Si no, no puedo cantar porque se me cierra la garganta así. No puedo prenderme una escena porque estoy casado. Entonces yo creo que es bien importante dormir bien. En realidad es aburrido, o sea, como que si lo piensas bien es aburrido porque, no sé, o sea, como que estaría padre no dormir y aún así tener energía para poder jugar toda la noche y todo el día, ¿no? Es parte de los juegos, parte de este vehículo que utilizamos para comunicarnos. Así que hay que ponerle onda. Les mando un tremendo beso, que tengan una muy bonita semana. Mándenme videos, fotos y cualquier evidencia para que yo pueda ver cómo lo están haciendo. Voy a estar viéndolos, voy a estar respondiéndolos. Y quiero que le manden este video a todas las personas que puedan. A todas. Vamos a cuidar de nosotros mismos y que tengan una excelente semana, hermanos. ¿Verdad, Joel? ¡Verdad, hermano! ¡Chau, peréu! Este fue el primer paso del camino a la felicidad. ¡Vamos de nuevo, Joelito! Este fue el primer...